Ya 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 Uh Yeah Ya 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 Yeah Malfa daddy es sistema Econando manera Viva no ninguera min que piensa mervallera Malfa daddy es sistema Econando manera Viva no ninguera min que piensa mervallera Fuck es sistema Ninguera no es plata por una suela Camino no es también de uniteras Econando mas piyo Cuayera Quivo a salir de un min enero tras Y mora mi tal uvidar y preina Mi tata cada un día Cu mi lanta mi se quita y pasa Mi de querer y foco Saban que mi por desviar Mi que pa de un rover, pull up con cota Mi pinche y dan colecta Mi di niggas como a guardo condena Nandamal sea del lugar Frame a niyeges zumbie digla Mi tinche y dan colecta Mi ti negas como a guardo condena Nandamal sea del lugar Frame a niyegas zumbie digla Frame a niyegas zumbia digla Frame a niyegas zumbia digla Frame a niyegas zumbia digla econom deep Tu vayas de focos en mi meta, del stop tan pa' mi llega Ma pidi ya libre a mi fei problema, no se cansi viva de impropresa Ladrón de gobernar, me dien preguntas sin contestar Malfada de este sistema, eco en tu manera Vivando en guerra, a mí que piensa meravillera Malfada de este sistema, eco en tu manera Vivando en guerra, a mí que piensa meravillera Ambo, bro Ambo ser gente, pero ambo ser tía Cada un día nuevo, cada un día menos Vas a con si Vete a ver, nada pasando Love, bro